El rey Carlos y la reina Camila desafiaron a la pertinaz llovizna escocesa para dar la bienvenida a los invitados a la fiesta en el jardín de Holyrood. A pesar del mal tiempo, todo el mundo parecía encantado de ver a la familia real, mientras el rey seguía cumpliendo con sus compromisos reales a pesar de recibir tratamiento contra el cáncer. Le diagnosticaron la enfermedad en febrero, pero comenzó a regresar a la vida pública a finales de la primavera. El rey Carlos y la reina Camila dieron la bienvenida a varios invitados al palacio de Holyrood House para una fiesta de celebración en el jardín. El evento se lleva a cabo anualmente y se ha llevado a cabo a pesar de que la realeza supuestamente se está alejando de ciertos deberes debido a las elecciones generales que tendrán lugar el 4 de julio. La familia real debe permanecer apolítica y, como tal, durante el periodo preelectoral no puede ser vista promoviendo o interfiriendo con ningún partido político o el proceso democrático. Aún así, pudieron viajar a Escocia esta semana, donde la familia suele pasar mucho tiempo durante los meses de verano, ya que disfrutarán de unas vacaciones en Balmoral a finales de agosto. Bueno, pues echemos un vistazo a algunas de las mejores imágenes del evento, con todos vestidos con estilo a pesar de la lluvia incesante. Para la fiesta en el jardín de Holyrood, el rey Camila lució brillante con uno de sus tonos de azul favoritos. La pareja real también estuvo acompañada muy apropiadamente por el duque y la duquesa de Edimburgo, Eduardo y Sofía. El hermano menor del rey y su esposa se han convertido en miembros vitales de la nueva y reducida monarquía funcional. Más temprano, ese mismo día, el rey Carlos organizó una investidura en el Palacio de la Capital de Escocia que honra a los residentes escoceses que han hecho una contribución significativa a su sociedad. El rey fue recibido en la ciudad de Edimburgo esta semana, inspeccionando una guardia de honor antes de participar en la ceremonia de las llaves. En esta ceremonia, el rey es honrado recibiendo las llaves de la ciudad. En la fiesta en el jardín de Holyrood, el rey y la reina fueron presentados a una serie de invitados distinguidos. La semana de Holyrood también se conoce en Escocia como Semana Real y alienta a la realeza y al pueblo de Escocia a celebrar los logros y la cultura del país, además de honrar a aquellos que han contribuido a su comunidad de alguna manera. La Semana de Holyrood en el Reino Unido generalmente tiene lugar desde finales de junio hasta principios de julio. Sin embargo, las elecciones generales han afectado los eventos de este año. Este año, la semana será más corta, del 2 al 5 de julio, para no desviar demasiado la atención de los asuntos políticos. Como dato curioso, existe una página de internet de noticias llamada ASB Zeitung, una página alemana. Esta página, tal vez para ahorrar tiempo y dinero, en lugar de acompañar sus notas con imágenes originales o videos, prefiere recurrir a una inteligencia artificial para que transforme las imágenes originales en imágenes de caricatura tipo cómic. Lamentablemente, la inteligencia artificial que ellos utilizan al parecer todavía no ha terminado su curso en la Escuela de Inteligencias Artificiales porque sus trabajos son pésimos. Esta atalantada inteligencia artificial interpretó que los guardias escoceses en realidad eran mujeres y mujeres fortachonas, por cierto. Esto debido al uniforme de los guardias escoceses, que utilizan el kilt o falda escocesa, y gorros de piel de oso. El resultado, como podemos ver, parece la loca fantasía de un dibujante transexual, pero como siempre digo, la mejor opinión la tienes tú. Se despide tu amigo Tony Miskatonic y te deseo un buen día. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!